Vamos a reunir seguro, una vez que ya lo acuerde el Ministerio de Trabajo y me lo informe, vamos a hacer reuniones por supuesto con los gremios como lo venimos haciendo en todo este año, así que vamos a seguir porque bueno, obviamente sabemos de los reclamos, algunos se han ido solucionando, pero bueno, quedan cosas pendientes como siempre y que no solo tienen que ver con la materia salarial, digamos, hablamos de porcentajes o de aumentos, sino también otras cuestiones, así que si bien venimos trabajando con algunos o con los que vamos acordando, venimos trabajando con cada uno de ellos en forma particular, pero en general también nos reunimos para ver la materia salarial y otros temas, por supuesto lo vamos a seguir haciendo, si bien estamos siempre evaluando nuestros números, pero no tenemos nada concreto, digamos, como para ya hablar de eso, así que en verdad vamos a esperar las reuniones que vamos a hacer con los gremios y bueno, a partir de ahí evaluaremos la situación y haremos los ofrecimientos que correspondan.